Desde la emisora online de la diócesis de Armenia, lavozdelaesperanza.fm, te presentamos el Santo del Día. Conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad. Hoy, 16 de noviembre, la iglesia celebra a Santa Margarita de Escocia. Luego de caer Inglaterra, en poder de Guillermo el Conquistador, Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcom III, quien se casó con ella, por lo cual se convirtió en reina de Escocia. Durante su reinado, se dedicó ardorosamente a las labores caritativas, especialmente con los más necesitados y pobres. Hizo numerosas donaciones que permitieron la construcción de conventos y templos.